¡Suscríbete al canal! El fundador de la revista, con Franklin Camargo, activista político, miembro de Vente Venezuela, y con Takar Marcano, también activista por la libertad. Y es precisamente una pregunta que en Venezuela nos tenemos haciendo ya durante cierto tiempo, que es por qué la oposición real, refiriéndose a los movimientos alternativos, a todas esas fuerzas emergentes, no termina de convencer a la ciudadanía. O sea, quiero empezar con la opinión de José Miguel Pérez, justamente, porque tú eres una de las personas que ha sido más crítica con todas las organizaciones, con absolutamente todas. Entonces, ¿a qué tú crees que se da esto, José? Bueno, yo creería que inicialmente la razón por la cual no termina de cuajar es netamente mercadológica. Esa es la primera razón que yo veo. Y es como una especie de malentendimiento que hay de parte de los libertarios con respecto a cómo percibimos el comportamiento humano. Nosotros creemos que el comportamiento humano es 100% racional, y eso es un error, verlo de esa manera. Todavía el cerebro no ha evolucionado a nivel en el que nosotros primero vamos a tomar decisiones racionales antes de tomar decisiones emocionales. Entonces nosotros mismos, los libertarios, hablando de la oposición real como los movimientos emergentes con ideales libertarios, hablamos mucho de la naturaleza del ser humano. Y decimos, no, mira, que es que la libertad es inherente al ser humano y a la naturaleza, y la propiedad es de la naturaleza, pero negamos los sentimientos. Y entonces cuando tratamos de vender la idea a través de sentimientos, todos somos populistas. Y caemos en un debate que lamentablemente nos aleja de la realidad y nos aleja de algo peor aún, del triunfo, porque el objetivo es triunfar. Esa es mi opinión personal y es mercadológicamente. ¿Quieres escuchar un poco la opinión de Takara al respecto? A ver, es que hay muchos factores que pueden llegar a influir en este tema. Hay muchísimos. En primer lugar, yo pensaría que un factor determinante por el cual no hemos terminado de surgir es el tema del hasteopolítico. Yo creo que en Venezuela ya las personas están hastiadas muchísimo de todo lo que es la política, todo lo que es la politiquería, y no se han tomado el tiempo de buscar nuevas opciones, de buscar nuevas alternativas que tengan nuevas propuestas. Para mí, el clima que hay actualmente en Venezuela, por un lado, es muy propicio para el surgimiento de estas nuevas organizaciones, ya que realmente hay un gran vacío dentro del espectro político venezolano. Hay un gran vacío porque no hay organizaciones de derecha en Venezuela, no hay organizaciones liberales de gran alcance dentro del país, dentro de lo que podría ser la política tradicional, dentro de lo que todo el mundo conoce, que es únicamente la MUD y el PSV. Pero también está el factor del hasteopolítico. Entonces, yo creo que si las organizaciones quieren buscar nuevos espacios, quieren tratar de ganar mayor apoyo dentro del país, tienen que buscar maneras alternativas de venderse. Precisamente como decía José Miguel, yo creo que es un problema del marketing de estas organizaciones. Bueno, y para concluir esta introducción, vamos a escuchar la opinión de Franklin. Sí, bueno, es que cuando hablamos de la oposición real venezolana, hay que ser muy puntual en cuanto a quién nos estamos refiriendo. Y yo creo que si evaluamos al menos el panorama de los activistas políticos en renombre, porque pueden ser reconocidos por casi cualquier venezolano, estaríamos hablando de María Corina Machado y probablemente también de Diego Arria. Pero yo creo que el problema parte principalmente de la élite venezolana, y cuando hablo de élite me refiero a políticos que han estado, digamos, arriba, empresarios, por supuesto también periodistas, intelectuales, que han tenido una postura ideológica, es decir, de principios, que va incluso antes del chavismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos hoy a la falsa oposición, que tienen diferentes colores, diferentes nombres, pero son lo mismo. Primero justicia, voluntad popular, obviamente Acción Democrática, que es el partido que se funda con la democracia, la democracia borracha. Los otros partidos que forman parte actualmente, o del Frente Amplio, de la Mesa de la Unión Democrática, simplemente son de alguna u otra forma la misma socialdemocracia que ha existido en Venezuela, pero que ha mutado en diferentes colores, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nacen partidos políticos opositorios, movimientos, o incluso una simple alternativa de pensamiento, estos han hecho esfuerzos innumerables para tratar de callar o de frenar a esos movimientos. Y de hecho, ha sucedido con María Corina Machado, ha sucedido también con Diego Arria, y no nos extrañe que obviamente va a seguir sucediendo, y es por ello que si nosotros queremos cambiar al país, no solamente se trata de desplazar al chavismo, sino también a la falsa oposición. La gente cree que la falsa oposición no hace eso. No, sí lo hace, pero fíjate algo, y acá vuelvo contigo, Franklin, y después le quiero hacer una pregunta otra vez a atacar. Es cierto que la muda obstaculiza, y ojo, no solamente en Venezuela, es en todas partes, acá también nos han caído encima y tratan de sabotear cualquier evento, cualquier iniciativa que uno tome. Ahora bien, eso realmente sirve como excusa, porque uno cuando se hace llamar líder, por ponerte un ejemplo de muchas personas que dicen, no, yo soy el líder de X, Y o Z, pero entonces después va y empieza, digamos, a quejarse de que es la falsa oposición quien no lo deja surgir, pues de una u otra manera estás reconociendo que no eres un líder real. Porque si la mesa de la unidad tiene la capacidad de cerrar absolutamente todas tus iniciativas, o de sabotearlas, o de evitar que tú surjas, entonces, bueno, es que no logras conectar con las personas. ¿Cómo logramos hacerlo? ¿Cómo empezamos a pasarle por encima de ellos? La dificultad ha estado en que enfrentar a la mesa de la unidad democrática, no solamente es enfrentar a políticos en un país convencional, sino que es enfrentar también a la prensa. Enfrentar también a los ciudadanos venezolanos, porque durante estos años, tanto Manuel Rosales, como Arias Cárdenas, como Enrique Capriles, como todos, han tenido legitimidad de apoyo de la ciudadanía venezolana. Incluso también un factor económico que incluye. Los empresarios, incluso, bueno, financistas también del régimen chavista han financiado a la oposición venezolana. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, es un problema político, es un problema económico que está muy cuesta arriba. No es excusa, y con esto yo soy bastante crítico, tanto con María Corina Machado como con Diego Arria, principalmente, que son quizás las caras de lo que yo reconocería como una oposición real en Venezuela, pero yo sí soy crítico. Yo creo que, al menos en lo que a mí me respeta, yo no estaría nunca en la mesa, yo no hubiese estado nunca en la mesa de la unidad democrática, aliado con personas, por ejemplo, con Henry Falcón. Yo, la verdad, no hubiese creído jamás en una salida electoral, y, de hecho, nunca lo creí, lo que pasa es que en ese momento no hacía artismo político, tenía 14, 15 años. Y yo tampoco hubiese servido como una coalición para ir a las elecciones parlamentarias, uniéndome con gente de otros partidos que, además, no comparten nuestros principios y son colaboracionistas, y no desde ahora. Yo creo que la bancada de Venezuela, puntualmente, no debió haber votado por Henry Ramos Alú en el año 2016 para la presidencia de la Asamblea Nacional. Son errores y errores y transerrores que se han cometido por ese chantaje de la unidad. Pero lo que yo creo, no es excusa, pero sí creo que es puesta arriba, no imposible, pero muy difícil enfrentar a esta oposición. Sí. Porque a los sin dinero, sin medios de comunicación, incluso sin apoyo popular, incluso sin comunidad internacional. La quiero agarrar ahí porque Franklin dice algo muy interesante, pero que al mismo tiempo, creo que él utiliza la palabra excusa, que no es excusa para no participar porque estamos peleando contra una maquinaria pesada, pero no es una excusa, es una razón, en realidad. En realidad es una realidad. Y entonces estamos enfrentando, como dice la periodista, estamos enfrentando a empresarios, y estamos enfrentando a políticos con muchos años de experiencia, con todo un sistema ya levantado, y de paso estamos enfrentando a una ciudadanía que solamente consume el contenido que ellos quieren que se difunda. Entonces, cuando esas cosas pasan, por supuesto que es una razón y no una excusa, el hecho de que no es fácil, y aquí es donde entra el factor. Entonces, de quienes hacen, no es solamente la autocrítica a los movimientos libertarios, no es solamente la crítica a que si formaste parte de la mesa de la unidad democrática o votaste por elecciones o no, sino que también hay otro factor, y el factor entra. Los que pueden ayudar a estos movimientos y que no lo hacen y que dicen que quieren una Venezuela diferente, y en esto estoy hablando de empresarios que no se sienten identificados por los políticos de izquierda en Venezuela, pero que tampoco aportan o ayudan a que los movimientos emergentes surjan aun y cuando tienen principios que compartir, y también está el rol de la ciudadanía, que no se preocupa por buscar otra información también. Ajá, pero esos son, digamos, obstáculos que ya conocemos y que están allí. Son condiciones que, lamentablemente, no justo o no, existen, ¿no? Y no lo podemos seguir siempre culpando. Bueno, es que la ciudadanía no investiga, es que los empresarios no aportan. De una u otra manera, pienso yo que los movimientos emergentes tienen que buscar a la ciudadanía y tienen que buscar los aportes de esos empresarios que tú estás hablando. Pero, ¿cómo entonces tú logras, cómo entonces tú logras, no veo la imagen desde acá, ¿cómo entonces tú logras saltar todos esos obstáculos y te lo abatí directamente, José Miguel, para precisamente lograr aglutinar algo que tenga una estructura sólida? Porque ahorita tenemos, por ejemplo, las redes sociales, tenemos otro tipo de herramientas para poder llegarle a la ciudadanía. Quizá no le llegara a todos, pero es mucho más fácil que sin esa herramienta. Fíjate que en las redes sociales esta gente no maneja matrices de opinión. Entonces, bueno, ¿no te parece que siguen siendo excusas? No, a mí no me parece que es falta de excusas, más bien podría ser falta de organización. Y falta de organización porque nosotros somos muy buenos creando contenido digital porque esa es nuestra herramienta, es de nuestra generación. Entonces nos sentimos muy cómodos en la difusión de contenido por las redes sociales. Y es, no voy a decir que es fácil, sí voy a decir que es cómodo, pero demanda demasiado tiempo. Hacer lo que nosotros hacemos demanda demasiado tiempo, porque demanda tiempo de investigación, demanda tiempo de preparación de contenido, y una de las cosas que más demanda es la difusión. Pero la organización es lo más importante. Entonces, si los libertarios queremos llegar a tener una posición de poder y por fin desplazar a la izquierda del poder en Venezuela, nosotros tenemos que saber trabajar en equipo, que es una crítica que yo le he hecho a los libertarios, que es el propósito mío de 2020, ver si por lo menos los grupos que se muestren dispuestos se unen a trabajar en conjunto. Pero tenemos ese detallito, que no sabemos trabajar en equipo, y como no sabemos trabajar en equipo, entonces no nos organizamos, porque es que debería haber un grupo de personas hablándole a los empresarios, debería haber un grupo de personas hablando de la ciudadanía, debería haber un grupo de personas hablándole a líderes políticos de otros países. División del trabajo. División del trabajo. División del trabajo. Y no la hay porque no hay cultura de trabajo en equipo. El libertario se siente como ofendido o como minimizado cuando otro asume el liderazgo. Entonces no lo apoya. Y eso es un tránsito de efecto. Una de las que te falla. Yo creo que un grave... Takar, que quiero volver contigo a lo que mencionaste. ¿Estás ahí? Porque no te veo la imagen. Sí, más o menos. O sea, tengo problemas con el ancho de banda, pero... Pero te escuchamos. Eso es lo importante. Tú estabas hablando de las fallas del marketing, ¿no? Que precisamente se traduce en lo que estaba comentando José Miguel, que es eso de no poderle llegar a la ciudadanía. ¿Qué herramientas o qué defectos crees tú que tienen estas ideas o estas organizaciones conservadoras, de derecha, libertarias, liberales, que pueden de una u otra manera corregir específicamente en esa área, en el área del marketing? ¿Tú crees que haya algo que estemos haciendo mal y específicamente qué es lo que tenemos que arreglar? Sí, totalmente. Pues mira, te comento. José Miguel decía algo muy interesante, que es que efectivamente nosotros manejamos muy bien las redes sociales, manejamos muy bien todo el tema del contenido digital. Pero hay algo que los libertarios nunca han hecho y no se han puesto a hacer, que es el activismo de calle puro y duro. Y en eso los adecos, copellanos y demás partidos tradicionales nos llevan años luz de distancia. O sea, yo no he visto equipos de liberales en la calle, pateando barrios, buscando gente, formando equipos, formando cuadros. O sea, todo este trabajo que realmente es de política tradicional, es de política básica, para poder generar equipos confiables, equipos en cada uno de los municipios, como por ejemplo pueden tener organizaciones como Acción Democrática. Los libertarios no se han dado ese trabajo, se han quedado únicamente en las redes sociales y esperan que a través de las redes sociales y a través de sus comunicados y de sus convocatorias, la gente asista, simplemente por haber visto un flyer en Twitter. Pero la realidad no funciona así. La realidad funciona como muy bien la ha sabido manejar el chavismo, por ejemplo. El chavismo tiene un sistema increíble de militancia, que es, por ejemplo, el, creo que era el uno por diez, cuando van a votar, o toda la maquinaria que tienen montada al momento de convocar manifestaciones, donde básicamente hay líderes comunales que se encargan de llevar a arrastrar a la gente a la marcha. Claramente nosotros no vamos a arrastrar a la gente ni tampoco le vamos a dar una caja que la ponera a una marcha, pero sí es una estructura que tendríamos que empezar a replicar más, empezar a replicar líderes en cada una de las comunidades que se encarguen de mantener informada a la gente de nuestras actividades, de lo que vamos a hacer, de las manifestaciones que convocamos. Eso es algo que no se ha hecho. Y es un trabajo muy importante que todos tienen que hacer. Una de las tantas quejas que tienen la mayoría de estas personas, porque eso que está diciendo es totalmente cierto. Entonces sí, vamos a hablar de movilizar, de ayudar. Pero sigue sin ser una excusa, no es una excusa en realidad. No, 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 pero no estoy diciendo que sea una excusa ya. Pero es una razón, es uno de los motivos, una de las razones que dan las organizaciones para no tener éxito. A la hora de llegar a ese tipo de cosas, es que precisamente no tienen recursos, ¿no? No, bueno, es que yo necesito recursos para, por ejemplo, poder tener a un coordinador haciendo actividades dentro de Venezuela, o para poder movilizar a tal persona dentro o fuera de Venezuela, para que precisamente se reúna con los líderes de otros países, o para que logre, no sé, algo tan básico como repartir camisas que identifiquen a la organización. Entonces, bueno. Mira, te digo algo súper sencillo con ese tema. Te digo algo súper sencillo. Actualmente, hay venezolanos en cada lugar del mundo que se te ocurra. Tú te vas a Vietnam y ves una comunidad de venezolanos en Vietnam. Aprovecha eso. No es necesario que, por ejemplo, venga el coordinador internacional de una organización y se haga una gira por 30 países con todos los recursos que eso implica. Lo único que hay que hacer es decir, ok, tú estás en España, reúnete con el diputado tal, con el senador tal. Tú estás en Estados Unidos, trata de hacer contactos con los senadores en Miami. Tú estás en Colombia, es contacto con María Fernández Cabal, etc. Pero eso me lleva a otro punto y se lo quiero preguntar a Frank, que estaba comentando José Miguel, y es el tema de no querer trabajar en equipo. Es decir, si no soy yo el que sale en la foto, si no soy yo el que va y se reúne, si no soy yo el que propone o el que impulsa tal propuesta, entonces yo no la apoyo. ¿Cómo podemos poner a un lado esa ebolatría, si se le puede decir así, para estructurar algo mucho más grande? Porque eso que está diciendo José Miguel es totalmente cierto. Entonces, ¿eso tiene solución? Contigo, Franklin. Ok. No, mira, lo que ha sucedido es que yo creo que no ha existido el apoyo popular y eso es un factor importantísimo. Y se ha buscado, mira, yo creo que quizá no de las maneras correctas, pero ha estado las plataformas y ha estado el activismo. Por ejemplo, un gran fracaso fue Soy Venezuela. Soy Venezuela fue una iniciativa de María Corina Machado como cabecilla, pero también uniendo fuerzas como la de Diego Arria e incluso no tenía un fin electoral ni tampoco ideológico, lo cual a mí nunca me gustó porque la ideología al fin y al cabo son principios. Una plataforma que no tenga principios para mí está destinada al fracaso. Pero ahí estaban tipos como... Si me dejan hacer una pequeña acotación sobre Soy Venezuela, el fracaso de Soy Venezuela no es por falta de apoyo popular, sino precisamente por algunas acciones que han tomado los líderes en esa plataforma. Esa plataforma se ha tomado para impulsar únicamente a tres personas. Esa plataforma ha sido impulsada, ha sido usada para impulsar a tres personas y más nadie. Esa plataforma no ha servido para absolutamente... Y a eso voy, Frank. ¿Cuáles personas? María Corina María Corina Exacto. No, Ledesma, Ledesma, de Bogarria y de María Corina. Ok, bueno. Pero a eso voy. Y esa era mi pregunta. Mi pregunta era del apoyo popular, Frank. Lo que yo creo es que tiene de malo eso. ¿Qué tiene de malo que sean las tres personas las que quieren asumir el liderazgo? Es que eso es lo que yo no entiendo. Fíjate que aquí sale otra vez el brote de no porque es para tres personas, pero es que tiene que ser para alguien. O sea, tiene que ser para alguien y no para dónde. Pero a eso digo hoy. Mira, mira José Miguel, te comento, o sea, no, de los Franklin. Una acotación importante, pero es que, por ejemplo, Soy Venezuela, recuerdo, convocó a una sola manifestación, a una. Fue el mismo día que asesinaron a Óscar Pérez, casualmente, el mismo día. Así que, o sea, fue en enero de 2018. Pocas personas asistieron a la marcha. Y aquí, bueno, no es que yo quiera desprestigiar a los líderes de Soy Venezuela que no tienen apoyo o respaldo popular o que no tienen la capacidad de movilizar. Es que también existe unos ciudadanos venezolanos que no quieren seguir quizá los líderes correctos. Claro, porque existe toda una plataforma que funciona para que hoy, por ejemplo, todos estén apoyando a la Asamblea Nacional y para que en algún momento hayan apoyado a Capriles o a Manuel Rosales. Porque además... Pero, Franklin, quiero insistir... A formar su propia oposición. Pero lo que yo quiero decir es que yo creo que aún cuando esos líderes que a nosotros nos gustan y que pueden ser de la oposición real convoca a manifestaciones o acciones similares, no van a tener quizá el apoyo popular que nosotros estamos esperando y tampoco el respaldo internacional. Pero quiero insistir nuevamente en el tema de la egolatría que era lo que te decía. El hecho de que si no soy yo el que surge, si no soy yo el que representa o el que aglutina eso, entonces no lo apoyo. Y eso pasa en todos los movimientos emergentes. ¿Cómo solucionamos eso? Eso no es cuestión de apoyo popular. Eso es cuestión de debate en la organización interna. Pero es que yo no estoy tan de acuerdo con el tema de la egolatría y te voy a decir ¿por qué? Porque incluso han estado muchos de esos grupos dispuestos a apoyar a un tipo como Guaidó que es socialista, que es incompetente y que no tiene ni siquiera una buena oratoria. O sea, ese tipo no sabe ni hablar. Y esos grupos han estado, por ejemplo, María Corina Machado, Diego Arria, Antonio Ledesma, el Movimiento Libertad de Venezuela, han apoyado a Guaidó, lo han reconocido como presidente interino, han participado en las manifestaciones y las acciones que él ha convocado a un socialista. Pero en ese caso, en ese caso Franklin, que el argumento va a ser, propuesto... No, 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 porque en ese caso el argumento va a ser que Estados Unidos lo apoyó a él y por lo tanto, porque Estados Unidos tomó la decisión, fue una especie de orden que nos dieron y entonces nosotros, bueno, nos fuimos por lo que dijo Estados Unidos. Le quiero hacer la misma preguntándose a José Miguel a ver qué piensa al respecto. ¿Cómo logramos pasarle encima a esa egolatría? Mira, yo creo que el principal y es, yo siempre me pongo filosófico en estas cosas, la razón por la cual uno no termina apoyando a las personas es por una visión miope y de corto plazo. Es decir, quiero ser yo ahorita y no me preocupo por lo que yo puedo hacer en el futuro. A mí me han criticado muchísimo los libertarios que más bien a veces tienen demasiado cuidado en el momento en el que vienen y me preguntan por María Corina y mi posición con respecto a su movimiento, a 20 jóvenes y a la misma María Corina. Y la razón por la cual yo considero que nosotros sí podemos trabajar en equipo con partidos como 20 Venezuela es porque mis diferencias yo las voy a resolver en el futuro. Yo las voy a resolver en el futuro, pero mientras los comunistas sigan en el poder, futuro no hay. Futuro no hay. Mientras los socialistas sigan en el poder, futuro no hay. Entonces nada más me voy a quedar es batallando, mirándome el palo en este territorio. Pero ese argumento, fíjate algo, ese argumento te lo puede dar la misma mesa de la unidad. Bueno, tú la diferencia con nosotros las puedes arreglar en un futuro, pero ahorita lo importante es salir de Nicolás Maduro. No, nosotros ya hemos 20 años y sabemos que ellos precisamente no representan una vía para la entrada para que nosotros podamos... Y ahí los más radicales te van a decir que María Corina y 20 Venezuela formaron parte de esa misma estructura. Entonces, ¿por qué con ella se la excepción y no la hace con Acción Democrática que con los otros partidos? Bueno, porque en realidad hay más cosas que tenemos en común que las cosas que tenemos de diferencia. O sea, yo tengo más cosas en común con María Corina y con 20 y con los muchachos de 20 jóvenes que es lo que puedo tener con Leopoldo López, con Guaidó y con la militancia de voluntad popular. Entonces, prefiero trabajar con la gente con la que yo tengo más cosas en común. Y en libertad yo voy a pelear por las cosas que yo quiero que se logren, pero es que es una visión de corto, mediano y largo plazo. Yo no estoy pensando, mira, yo quiero ser el presidente de Venezuela mañana, yo no quiero ser el alcalde de media mañana, yo quiero ser el gobierno... O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Mira, construir un edificio puede tomar 2, 10, 5 años y entonces tú porque no ves el techo todavía, entonces no te vas a preocupar por no empezar a montar las bases. Eso me parece absurdo y así funciona la política. Pero quiero también escuchar la opinión de Takar que es el más radical en esto, pienso yo. ¿A ti te parece lógico Takar, digamos, unir fuerzas con personas que vienen precisamente de esa base? Porque fíjate los argumentos que le estaba utilizando a don Semiguel, esos argumentos los utiliza la mesa de la unidad en nuestra contra, cada rasgo. Dicen, no, el enemigo es maduro, tienes que vivir a nosotros que somos los que tenemos la legitimidad. ¿Por qué ese argumento no sirve contra la gente de Venezuela o tú piensas que sí sirve? Mira, yo creo que aquellos que estamos en la oposición, desde mi punto de vista de la oposición real, la oposición alternativa, la oposición de derecha y liberal en Venezuela, tenemos que colaborar con todo aquel que no tenga un presidente criminal, todo aquel que no esté manchado. Todos los partidos de la mesa de la unidad democrática están manchados de alguna u otra manera, sea el escándalo de Derwig, sea el escándalo de Capriles y Odebrecht, etc. ¿Qué pasa? Hay que también ver que hay ciertos escándalos en nuestro lado, hay que ver que la familia de Antonio Ledesma no es precisamente de unos santos, hay que ver que Diego Arria cuando estuvo en la alcaldía de Caracas tiene ciertos cuentos sobre unas licitaciones en transporte que no están muy claros, o sea, yo creo que todas estas personas que no creo pecar al decir que son dinosaurios de la política, hay que apartarlos definitivamente y aliarnos con la gente realmente nueva. A mí María Corina me parece una persona bastante decente, me parece una persona con la que se puede trabajar, pero habrá que ver hasta qué punto María Corina realmente quiera trabajar con nosotros. Eso es otra cosa, eso es muy importante porque eso también hay que dejarlo claro, que a veces pareciera que ellos no quieren trabajar con uno también. Bueno, y Franky, ¿quería decir algo? porque, claro, Takar comentaba que prácticamente cualquier persona que haya estado relacionada a la Misericordia Democrática por todas las casos de corrupción, los escándalos que han existido están de alguna u otra forma involucrados, pero te pregunto yo, ¿crees que Venezuela, por ejemplo, haber formado parte de la Misericordia Democrática se involucra con esos casos de corrupción, termina siendo cómplice o termina siendo un partido, por ende, de alguna u otra forma corrupto? No creo que eso sea precisamente lo que dije, yo dije, no, no, te estoy preguntando para Clara, te estoy preguntando para Clara porque a lo mejor lo malinterpreté de forma que... Sí, yo no le entendí eso, yo no entendía lo que forma parte de la Misericordia ahorita, fue lo que... Realmente yo no tengo ningún problema con que Vente haya estado en la MUD, más bien por el periodo histórico en el que estuvo es normal que haya estado en la MUD, era lo que había y era lo que se tenía por... Ahora me quiero... Yo siempre digo, yo siempre digo... Esto lo quiero tocar contigo y me voy a ir ahora a la otra parte, la gente más radical, ¿no? Esos que... Esos puristas, esos que dicen tú no eres de derecha, tú no eres liberal, tú eres socialista, esto... Por ejemplo, a ti te atacan mucho porque te agrada María Corina, a mí me atacan mucho porque tengo un programa y trabajo con José Colina, a Frank que me atacan por ser de Vente de Venezuela, atacarlo atacan por haber formado parte de Soy Venezuela porque cuando estuve en el Movimiento Libertario, ¿esas personas son necesarias para aglutinar estas organizaciones emergentes o hay que echarlas a un lado también como vamos a echar a un lado a los socialistas? Yo no creo que haya necesidad de echarlos a un lado, ellos solo se echan a un lado, ellos solo deciden no participar. Las personas que se ponen con esas necesidades y con esas trancas filosóficas de mentira y también ideológicas de mentira porque en realidad tienen un completo malentendimiento de lo que son las ideas de libertad, esas personas se van aislando solas y se van aislando solas hasta el punto que muchas de ellas terminan reflexionando y dándose cuenta y empiezan a meterse y no terminan de meterse de lleno por la necesidad de no querer admitir que estaban equivocados. Y yo lo digo con toda la propiedad de lo que esto representa porque yo comencé con las ideas libertarias hace aproximadamente 14, 15 años y cuando yo comencé a leer esto yo no quería relacionarme con nadie, para mí la perfección moral era solamente lo que decía Ayn Rand y cosas así. Y uno con el tiempo empieza a evolucionar y empiezas a evolucionar en base a la autocrítica, empiezas a evolucionar en base a las experiencias y a cómo te interactúas con otra persona, entonces comprendes Esteban tiene esto en común conmigo, Franklin tiene esto, Takar tiene esto conmigo y a dónde quiero llegar yo. Echamos la visión de futuro, la verdad. Y yo creo que las personas necias, los liberarios, como lo he llamado yo, que son los que creen que tienen un pedigree y no sé dónde carajo imprimen el certificado, esas personas se aislan solas, ellas se aislan solas, la verdad. ¿Tú qué piensas, Franklin? ¿Son necesarias o hay que apartarlas? ¿O se aparta ya sobre el consejo de Miguel? Son necesarias, sin embargo, en el momento en que empiecen a ser un obstáculo, por supuesto, que son un obstáculo antes, son un obstáculo antes. Te voy a colocar un ejemplo, te voy a colocar un ejemplo que lo he visto en las redes sociales. Hay personas que no están sino apenas tratando de organizar cosas, ¿no? Para aglutinar a gente como José Miguel, como tú, como yo. Sin embargo, cuando te leen una cosa que no tengas en común, ya empiezan a atacarte. Entonces, hay que esperar realmente, o sea, ¿es necesario apartarlos ahorita o hay que esperar más adelante? Cuando ya te están mostrando sus verdaderos colores. Pero es que dependiendo de a dónde lleven el nivel de esa discusión, si ellos no quieren trabajar con nosotros, porque, por ejemplo, yo apoya a María Corina Machado, por supuesto que no se puede llegar a ningún lado. Claro está, pero, por supuesto que yo creo en unir las diferentes líneas de pensamiento siempre y cuando coincidamos en algunas cosas. Por ejemplo, el libre mercado, para mí eso es innegociable. Y un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, yo estoy en la forma de ligarme y relacionarme incluso con los anarcocapitalistas, que muchos de ellos me parecen a mí incluso enemigos de la libertad. Algunos anarcocapitalistas llegan al punto, a mi juicio, de ser enemigos de la libertad. Y Estados Unidos es un ejemplo de ello, donde los libertarios llegan a otro punto de aislacionismo, precisamente por su ideología anarcocapitalista, que no se puede hacer nada, el principio de no agresiones, que se toma el principio de la situación, además de forma muy literal, que no hay que sancionar a Cuba, que no hay quien sancionar a Venezuela, para mí ellos termino siendo enemigos de la libertad. tienes que tener en cuenta que personas como Ron Paul, que más o menos son los que lanzan ese tipo de ideas, son gente minoritaria. O sea, la mayoría de libertarios no están tan locos como Ron Paul. Del libertarian party aquí en Estados Unidos te puedo decir con toda seguridad que la mayoría tiene ese paradigma, esa forma de pensar, esa línea. no todos, de hecho yo conozco y lo puedo decir por aquí, Kyle Barner, un libertario que es pro-intervención y que quiera acabar con el feminismo en todo el hemisferio occidental, excelente, Zach Foster también, un saludo para ellos. Los militantes del libertarian party por hoy terminan siendo incluso enemigos de la libertad a ser cómplices de... Franklin, tú estabas hablando de aglutinar a todas esas personas basadas en ciertos principios que tenemos que tener en común y dijiste específicamente el caso del libre mercado, ¿no? Que eso es innegociable, ok. Bueno, hay una organización llamada Orden que es nacionalista, por ponerte un ejemplo, dentro de Venezuela y que ellos no defienden el libre mercado, ¿tú no estás dispuesto a trabajar con ellos? ¿No defienden el libre mercado? Orden. No, ellos son más proteccionistas. No, no lo hacen. Porque aquí también caeríamos en una discusión de yo soy más liberal que tú, yo creo... No, no, ellos abiertamente se lo han dicho, abiertamente lo han dicho porque ellos dicen que hay que proteger la empresa nacional, son proteccionistas. Eso no lo sabía. En caso de que ellos no estén a favor del libre mercado, yo, Franklin, no creo que vamos a unirnos con ellos. ¿En el corto plazo para salir de Maduro no crees que sea necesario? Por lo menos para salir de Maduro. Me agarraste con una pregunta complicada, mira. Lo que pasa es que, es que, vuelvo y te repito, me gustaría ver su línea de verdad porque yo entiendo que es un nacionalismo proteccionista que pudiera llegar a tal punto de no ser liberales en lo económico, pero tampoco yo creo que crean una economía completamente centralizada y planificada por el Estado. No, no, pero sí proteccionista, pues obviamente va a ser más libre que la actual, que no es muy difícil, pero es más proteccionista. Te hace la pregunta porque, fíjate que hasta en algo tan básico terminamos quizás excluyendo gente que puede ser valiosa. Yo me la llevo bien con Nelson Ramírez y por eso era la pregunta, no fue mal intencionada. Y bueno, sí, pero fíjate que esa es la base precisamente de derecha ciudadana y derecha ciudadana defiende el libre mercado, el gobierno limitado y la propiedad privada, por ende, derecha ciudadana no podría hacer pacto si respeta y sigue sus principios. Acuérdate que derecha ciudadana o trató de nacer como una coalición que los aglutinara. Lo que no podría derecha ciudadana es aceptarlo dentro de la coalición, que ya no es coalición, pero sí puede hacer alianzas estratégicas en los puntos en los que tengamos en común, como por ejemplo lo mencionaba TACAR en la época que tuvimos anterior en el tema del libre porte de armas, por ejemplo, e incluso en los temas políticos de sacar a Nicolás Maduro. Para finalizar, TACAR... Nos queda menos de un minuto. Sí, menos de un minuto. Te quiero preguntar precisamente sobre esas personas radicales. ¿Son necesarias en los movimientos emergentes o hay que echarlas a un lado? Bueno, yo creo que hay... A ver, todo se tiene que trabajar por nichos. Habrán organizaciones que tratan de capitalizar más al individuo más radical y habrá organizaciones que no. O sea, una persona radical tiene a su disposición organizaciones como Disobey o el Movimiento Libertario. Estoy hablando de las puristas, de las que dicen... Estoy hablando de las personas y organizaciones que dicen no, yo no trabajo con José Miguel ni con Esteban ni con Franklin ni con TACAR porque uno es de Venezuela y el otro no me gusta cómo escribe y el otro no es libertario de verdad. ¿Son necesarias? Sí o no, ya para finalizar. Bueno, esa gente se excluye a sí misma. Así es. Se excluye a sí misma. No. No. Gracias por ver el video.